No pares de luchar No dejes de pelear La recompensa ya viene La clave está en perseverar Hay una batalla Que se libra en el corazón Entre lo que creo y veo Ser valiente es mi decisión Hay una batalla Que se libra en el corazón Entre lo que creo y veo Ser valiente es mi decisión Caricias, abrazos y besos Al más que destruyen los miedos El amor te toca y te hace continuar No pares de luchar No dejes de pelear La recompensa ya viene La clave está en perseverar No pares de luchar No dejes de pelear No dejes de pelear La recompensa ya viene La clave está en perseverar Hay una batalla Que se libra en el corazón Entre lo que creo y veo Ser valiente es mi decisión Se hace más liviano el camino Descansando en el Dios divino Recobrando fuerzas Recobrando fuerzas Y seguir No pares de luchar No dejes de pelear No dejes de pelear La recompensa ya viene La clave está en perseverar No pares de luchar No dejes de pelear No, no La recompensa ya viene La clave está en perseverar A ver las palmas de ancho seco Así Vamos a cantar juntos esta partner Y es más fácil Decirle a que tal a tuyo Que nunca pare luchar en esta vida No, no pares No, no pares No, no pares No Más fuerte No, no pares No, no pares No, no pares No, no pares No A ver la gente arroja como gata Así Pares No, no pares No, no pares No, no pares No ¡Uh! No, no pares, no No vamos a parar de luchar jamás Vamos a rollo